La política en México nunca deja de sorprender, pues siempre se revelan nuevos casos de corrupción e impunidad que le generan molestias a millones de mexicanos. Sin embargo, en esta ocasión no se trató de algún tema relacionado con los prestanombres, lavado de dinero o abuso de poder, sino de una tragedia. Lo que comenzó como una fiesta desenfrenada por parte del presidente municipal de Tolcayuca, Hidalgo, Humberto Mérida de la Cruz, terminó con un macabro desenlace luego que el director de cultura de Villa de Tezontepec perdiera la vida en dicho lugar. De acuerdo con Excelsior, la muerte de Erick Ortega Sandoval, quien acudió como invitado a dicha reunión, ocurrió cerca de la medianoche del pasado miércoles en la casa del presidente municipal, ubicada en Las Pintas, Ixtlahuaca, Estado de México. Criterio Hidalgo señaló que en el domicilio de Ledil se encontraba una persona sin vida que estaba en posición dorsal con unos shorts de color azul marino y con grandes cantidades de espuma en nariz y boca, horas después se supo que se trataba del funcionario en cuestión. De acuerdo con los primeros informes policíacos, el cuerpo del funcionario fue ubicado dentro de la alberca del domicilio en el que se realizó la fiesta. Por otro lado, trascendió que durante la convivencia se registró una riña que habría dejado varios lesionados y que minutos después de esta acción, hallaron el cuerpo sin vida del político dentro de la alberca. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes no pudieron hacer nada por salvarle la vida a Ortega Sánchez, la causa de muerte fue por ahogamiento, aunque no se descartó la posibilidad de que pudo deberse a una sobredosis, esto se sabrá hasta que se revele el informe final de la autopsia. De acuerdo con los vecinos, varias personas en traje de baño salieron de la casa del presidente municipal de manera apresurada y sin explicación alguna. Minutos después llegaron elementos del servicio médico forense, SEMEFO, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes para proceder con el levantamiento del cadáver. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, PGJEH, inició las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. Con información de Excelsior, Criterio Hidalgo y la silla rota a fotos de Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.